y ¡Gracias! ¡No mueren milionarios! ¡Los amigos estrenan! ¡Ay! ¡De la película! ¡Lo que sea! ¡Fue cha! ¡Fue cha! ¡Fue cha! ¡P actualización de la cunidad! ¡Fue cha! ¡Y de fondo! ¡Vamos a madre! ¡A la escuela! ¡Vamos a tocarse! ¡Tegregino le enrique! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!